Conectábamos con más historias. Desde hace 18 años, Cruz Roja desarrolla el plan de empleo con el objetivo de que las personas que tienen dificultades sociales, que están en riesgo de exclusión social, gracias al apoyo de esta entidad y de todos los programas que realizan de formación, puedan encontrar de una forma más atractiva y más fácil un empleo. Es un esfuerzo de todos, de la sociedad, de las empresas y, por supuesto, de todas estas personas que se dejan el alma en cada uno de estos proyectos. Hoy, Cruz Roja, Región de Murcia, celebra la tercera edición de los premios Alianza para premiar el esfuerzo de todos ellos. Vamos a conectar con nuestro compañero David Jiménez desde el Archivo Regional de Murcia, donde se celebra este encuentro solidario. David. Sí, muy buenas. Hay 500 empresas, como decíamos anteriormente, que colaboran con Cruz Roja. Esta noche van a recibir un homenaje, un pequeño homenaje, como ellos dicen, 10 de ellas, que colaboran de forma desinteresada en la labor de contratar a gente de formación para insertarlos, de alguna manera, en el mundo laboral. Y, precisamente, están llegando ya los premiados, porque la gala va a comenzar en torno a las 7 menos cuarto. Y una de ellas, de las personas que encontró trabajo, gracias a Cruz Roja, es Amina. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Trabajas desde hace poquito tiempo en la empresa Dos Pharma, que recibe un reconocimiento, que precisamente está el responsable de Recursos Humanos, Javier, que ahora hablaremos con ella. Pero, Amina, ¿qué ha supuesto esto para ti? Antes te costaba encontrar trabajo. Sí, es un cambio totalmente diferente, ya que yo, de hecho, es mi primera vez trabajando. Y, o sea, Cruz Roja, a través de Cruz Roja yo conocía Dos Pharma, que me proporcionó un mundo totalmente diferente. Me amplió muchas oportunidades, me proporcionó un trabajo estable, una gente muy buena en el lugar de mi trabajo, una jefa estupenda. ¿Qué vas a decir? ¿Se lo tiene delante? Sí, ya. Bueno, ha cambiado tu vida totalmente, ¿verdad? Sí, totalmente. Ha dado un cambio de no tener nada, de no saber qué hacer, de no encontrar trabajo en ningún sitio, a que una empresa de repente te abriera sus puertas es totalmente diferente. ¿Lo habías intentado antes? ¿Habías llamado a la puerta de muchas empresas, Amina? Sí, de muchas empresas. Repartí mis currículum por todas las empresas que yo conozco, por todos los sitios, pero no ha habido suerte, pero gracias a Dios, a través de la Cruz Roja he podido conocer a Dos Pharma. ¿Has tenido la oportunidad de darle las gracias a tus jefes? No, pero se las doy ahora. Puede ser un buen momento. Muchas gracias por abrirme las puertas y recibirme dentro de Dos Pharma y gracias por dejarme ser y formar parte de Dos Pharma. Enhorabuena, Amina. Vamos a hablar con Javier. Buenas tardes, Javier. Es un ejemplo que tenemos esta tarde con nosotros, pero vosotros habéis llevado un plan de formación con los empleados de esta empresa farmacéutica que os dedicáis a vender productos, evidentemente farmacéuticos, a través de Internet. ¿Cuál ha sido ese plan? Pues al final es empezar la casa por los cimientos. Al final, ¿qué podemos hacer nosotros para ayudar? Pues difundir, mentalizar y llegar el mensaje al mayor número de personas posible. En este caso, pues a todos nuestros trabajadores, a todas las personas que nos visitan a lo largo de todo el día, a través de mensajes. Era una campaña porque había que mirar a la gente por su currículum, no por su forma de vestir, su altura o su aspecto físico. Eso es. Mirar es abrir la mente y no mirar una cara, un rostro, sino reer las actitudes, los conocimientos y ver que las personas son las más idóneas para el puesto de trabajo. Pues en una buena, Javier, muchísimas gracias. También está con nosotros en Carni Marín. Buenas tardes, que es la directora de Empleo Cruz Roja aquí en la región de Murcia. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Es solo una de las empresas, dos farmacos que hemos conocido. Hay otras diez que van a ser premiadas esta noche en diferentes categorías. Sí, hay diez categorías. En total son siete empresas, son seis empresas, perdón, tres entidades públicas y una cuenta propia, un autónomo, porque también trabajamos la cuenta propia con personas que tienen idea de negocio. Y precisamente, por ejemplo, este año premiamos a una empresa que nació en octubre de 2017. ¿A qué se dedica esa empresa? Pues esta empresa era una familia de los padres con dos hijos en edad laboral, pero todos los miembros en desempleo, estaban todos parados. Y vinieron a los programas de empleo de Archena, pues para ver cómo, qué podían hacer y hacer el itinerario de empleo. Y, pues nada, la orientadora descubrió que tanto a la madre como a la hija se les daban muy bien las tartas y la panadería. Y hoy en día me contabas que incluso llegan a vender sus productos a través de Internet y en mercadillos. Efectivamente, es decir, no solamente están en Ricote, que hacen unas tartas buenísimas, pero es que también, panadería bárbara, puedes comprar sus tartas online. Han cumplido ya un año de existencia, que cuando pones en marcha un negocio el primer año es complicado. En Cani, no te robamos más tiempo, muchísimas gracias, que tienes que recibir a todos los premiados, porque como decimos, hoy Club Roja premia a empresas de la región de Murcia que colaboran en el plan de formación e inclusión de personas en requisito de exclusión social para que puedan trabajar. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.